La paso muy bien, hermano, venir para acá para mí es una weá bacán, ¿cachai? Había mucha gente y me estaban cantando las canciones y yo dije, qué weá, weá, weá. El público acá siempre tiene como esa conexión especial, es tan activo como con todas las canciones. Lo bacán es el cariño de la gente acá, el respeto, la buena onda. Siempre que vengo a Conce, hermano, es una energía bacán. ¿Qué me dice? Pero la junta a mí me cambia, es la junta a mí me cambia. Quiero saber qué te pareció el show hoy día, Pablo. ¿Cómo te sentiste aquí con la gente de Concepción? Estuvo de maldito, hermano, todo bacán la gente. Qué bueno, mi hermano. Quería... Eso fue todo hoy día. Estamos a romper esta noche en Pariseo aquí, justo con mi hermano Frank Gotti. Ya tú sabes, los más cabrones aquí, Only Bear, Ditchi, El Triángulo. Hey, ¿qué pasa, mi gente de la junta? Aquí, Franz Gotti, estoy en mi ciudad natal Concepción. Como ustedes lo saben, lo he repetido un millón de veces. Estamos acá esperando a los artistas que van a estar en el Pariseo. Ustedes saben, el Parí que se va a tomar toda la octava región. Además que también se va a tener su versión porteña. Y vamos a estar también en Santiago. Así que en breve, Pariseo Santiago. No se lo pierdan también por el canal de la Junta Plus. ¡Buena! ¿Cómo estás ahí? Hola, aquí estamos. Oye, miren con quién me encontré. Con mi hermano, mi primo de sangre, Valido Pesadilla. Estamos con Franquito Pesadilla, güey. ¿Cómo estuvo el viaje? Piola, hermano. Me vine viendo una película. Oye, ¿cómo te recibe Concepción? Mano, siempre que vengo a Concepción, la energía acá es de pana, hermano. Así que, aparte de Concepción, igual son buenos por huevo. ¿Tienen sus cositas? Sí, buenos por Pari, entonces de pana acá la gente de Concepción, hermano. ¿Algún regalito a la gente de Concepción en especial? ¿Algún remix específico? Algo que yo, no sé, que quizás quiera ahí darle a la gente. Ahí vamos a ver porque en realidad como que no preparé nada. Vengo así a improvisar nomás, a tocar a lo que salga, a lo que sienta en el momento. Y que todos lo pasemos bien. Oye, bueno, este es como casi el primer festival masivo que es acá y lo han tratado de ramificar para distintos lados, Valpo, Santiago. Además que tienen artistas de todas las zonas. Yo que presionando de región encuentro opulento que mezclen a los cabros. Parles también ahí y visibilidad en todos lados. Por ejemplo, va a ir una de acá de Concepción, al de Santiago, ¿cachai? Bacán, hermano, bacán que se pueda crear esta marca que es Pariseo. Agradecerle a la gente que está detrás de este festival por darle la oportunidad también a artistas emergentes que hay muchos cabros que tienen muchísimo talento y necesitan el espacio también para mostrarse, para que la gente los conozca. Aparte agarran experiencias en los escenarios, que eso es súper importante igual. Y aparte que puedan viajar también a los otros Pariseos, ¿cachai? A otras regiones. Bacán, hermano. Es una oportunidad que quizás no a todos se les da y que este festival lo está haciendo. Bacán, hermano. Oye, hermano, entonces te vamos a dejar ahí preparar toda tu quizazo para que nos veamos en Pariseo. Ustedes saben, gente de la Junta Plus, vamos a estar activos. Oye, ¿dónde del Apte? Usted, dígame, ¿cómo? Usted es el hombre del Apte, ¿o no? Ah, yo soy de GONCE, ¿cómo se me olvidó? Bueno, ahí vamos a conozco a los que no puedo decir porque son medio... Ah, ya. ¡Apocalú! ¡Ey, gente, lo estamos viendo! ¿Qué pasa, mi gente de GONCE? Estamos aquí activos en el Pariseo. Ustedes saben lo que pasa realmente frente a ustedes, Frank Gotti, aquí en el Club Íbigo de Hualpen. Estamos con toda la gente acá atrás, acá va a empezar el show de Tyson, que se acaba de presentar luego de un par de artistas locales. Oye, estamos activados los cabros acá, vamos a escuchar, ¿qué pasa aquí realmente? ¿Cómo lo están pasando? Bien. ¡Ven! ¿A quién están esperando? A Bailita. ¡A TMJ! ¿Pero KMJ no viene? ¿A quién están esperando? ¡El Pailita! ¡El Pailita! ¿A quién están esperando, compañero? Aquí estamos esperando al Pailita, a Cañabrada, al Caguano, cabrón. ¡A todos pasando, cabrón, a todos pasando! ¡Aquí está el Pailita! Cabrón, el meo, énfasis, la gente de la octava región, nosotros vamos a seguir hablando aquí con todos los artistas porque en breve vamos a estar buscando a todas las superestrellas que están aquí en el Pariseo, junto a nosotros, en la Junta Plus. ¡Gracias, Pariseo! ¡Eh! 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 ¡Ven! ¡Vamos a esa barba conmí! 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 Yo creo que me gritan acá la gente que quiere escuchar al Pailita. ¡Oh! ¡Y a Kid Voodoo! ¡Oh! ¡A Harry! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ey! ¡Mira acá, cabrón! ¡Mira la entrada! ¡La entrada que tiene esta estrella! Vamos ahí, muchas gracias, hermano, hermano. Te quiero mucho. Gente, hoy día estamos acá con el Red Flags, con Lucio, hermano. Pues yo creo que es inevitable que la primera pregunta que te puedo hacer es cómo te sentís tú después de estar en el escenario. No, de verdad, muy feliz. Me tocó abrir. Así que el recibimiento de la gente de Pana, muy agradecido con ellos. Y de verdad, de corazón, conecté con el público muy bien. Y con mi hermanito de MFEL igual, así que bacano. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos aquí en el FEL con el Red Flags? Oye, sí, los tuvimos los dos también en ese stream medio ruidoso que hicimos. Un sueño medio raro. Bueno, los dos también ahí rompiendo en la tarima. Sé que los dos también son artistas súper cercanos, que también trabajan muy de cerca. ¿Cómo sienten ustedes también esa química entre ustedes dos? El momento también de compartir el escenario con tu hermano. Siendo que los dos también llevan un buen rato en la música y cada uno está levantando proyectos distintos. Sí, sí, no, es un amiguito que me dio la música y bacano haberlo conocido. Este, bueno, es mi hermano, es súper linda persona. Y aparte es bonito, tiene los ojitos verdes. Tiene ojitos de piscina. No, pero de verdad, prontito nos vamos a ir a vivir para Santiago. Vamos a ir juntos con el J. Fuentes. Así que ahí vamos a estar duros, activos. Ay, no, pero hermano, muy bacano. Muy agradecido con el Lucio por la invitación. Y nada, de Pana, Conce tiene una de las escenas más lindas que hay. Así que agradecido de estar acá en este evento tan importante con mi hermanito sobre todo. Me imagino que igual se siente una responsabilidad también, ¿no? Sí, sí, ojo, igual. Pero en realidad igual me sentí cómodo, me sentí cómodo. Me gustan los shows en vivo. Me siento súper cómodo con la gente. Conecto acá, me desenvuelvo, no sé, como que me meto en un party mental y voy. No más de cabeza lo que vaya. ¿En un party mental? En un party mental. Nueva frase ahí para que la noten. Oye, ¿y tú, cómo te sentías al respecto también? La misma pregunta. Es de Pana que podamos aquí en Conce, como que estas cosas lleguen acá y que se nos dé la oportunidad de estar. Es genial, hermano. Que seamos los afortunados de poder estar ahí arriba, bacano, hermano. Si a mí se me da la oportunidad de hablar con alguien, a mí me gusta Galeta Trevkila, hermano. Trevkila a mí me inspiró Galeta a ser lo que soy yo ahora, hoy en día, hermano. ¿Y usted? Me gustaría volver a hablar con el Vudú, hermano. Verlo hace tiempo que no podemos conversar así como hace tiempo. Tócate el remix. Tócate el remix. Tócate el remix. ¿Qué pasa? En algún momento eso va a pasar. Se los prometo que va a pasar. Voy a hacer que pase eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te fue, güey? ¿Bien? ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Ya estamos al aire. Bien, bien, mi gente. Medio corte, Concepción. La gente terrible, cariñosa. Primera vez que vengo a cantar y pedazo corte, demasiado. Una instancia bacán porque igual la gran mayoría de los artistas somos de Santiago. O vivimos ahí. Y como encontrarse en región igual es como otro corte. Así que bien, hermano. Acá la media positiva. ¿Nos vemos en otro Pariseo o qué? La bestia. Pariseo Santiago, puede ser. Oye, mira, acá también me encontré a Eladio Carrion. ¿Cómo está Eladio Carrion? Está bien, mi sangre. Hermano, está muy bueno. Hermano, súper respetuosa la gente. Apañó, saltó, gritó. Hermano, mi compa está empezando su primer show. Pero va bien, va bien, va bien. ¿Viene cabrón? Viene cabrón. ¿Viene cabrón? Viene, hermano. Muchas gracias. Oye, mi gente. Estamos dando una vuelta por acá, por atrás del escenario. Y miren con quién me encontré. Con esta máquina. Con esta bestia. Con este titán. Con este hígado. Con esta quimera artística que es. ¿Cómo estás, mi hermano? Va a acabar, hermano. Va a acabar a encontrarlo acá. Bueno, no tenía idea que podían andar. Y la sorpresita que me llevo es que estén acá. Siempre es un agrado estar con ustedes compartiendo un ratito. Hermano, ¿te imagináis que hay una weá y no está la junta metida? Es imposible. No creo. Imposible. ¿Cómo se sienten ustedes, hermano, como movimiento original? Agradecemos la invitación de los organizadores de estos eventos. Que se sigan haciendo. Y vamos a estar felices de que nos sigan invitando. Así podemos compartir con el público nuevo, ¿cachai? Con las nuevas generaciones que están escuchando a los cabros del género urbano. Imagínate, por lo que tengo en mi mente, hay puro género urbano y nosotros, ¿cachai? Entonces, puta, bacán. Nos pasa también con la cumbia, ¿cachai? Vamos a estar en un evento, en la Fiebre del Memo, que son puras cumbias. Y nosotros, entonces, también agradecemos poder compartir con todo tipo de público. ¿A qué crees que se debe esa transversalidad de movimiento original? Nos escucha todo tipo de público, bueno. Desde los chicos hasta los grandes, bueno. Entonces, es bacán sentir que puedo ir a tocar a cualquier lado y la gente te va a respetar porque la gente lo respeta y eso se agradece a Caleta. Oye, algún cabro de la generación del movimiento urbano que a usted le gustaría, o a ti como Acres, le gustaría tener que cambiar en algún tema con movimiento. Que ya no había acercamiento, o sea, está el Paila, está todo, pero... A mi opinión personal y gusto personal, me gusta mucho el Sister. Me encantaría que el movimiento, o yo, hacer algo con él, ¿cachai? Sería hermoso. Por ejemplo, cuando tocamos en el Lollapalooza, fue a ver nuestro show, el Sister, con el Pailita, ¿cachai? Que tenemos como una cercanía y fueron a ver el show de nosotros. Acá también en la mañana veníamos, estábamos en el aeropuerto con el Pailita, bueno. Viajamos con el DREF, entonces hay una buena onda con los cabros y puta mortal. Somos todos amigos hermanos y andamos compartiendo y cagándonos de la risa que es lo principal. Música Está oscuro, hace frío, mire. Hace mucho frío. Estamos con guantecitos, mire mi hermano Vice, ¿cómo estáis hermano? Que va la gentecita de la junta. No, no, hoy día, puta, con el DREF que estamos ahí fijos en los shows, estuvimos en el show de mi hermano Dyson y de la Ferra. No le creas nada a este culeo. Estuvimos en el show de la Ferra, así que no, rompimos en todo. Estuvieron buenas, la gente apañó caleta, la gente estaba prendida acá, así que ready. En los fuegos se escucharon los saxos de repente, esos arreglos, ¿qué va a ser? Están pulentos, son como para los arreglos en vivo. Son los arreglos que hicimos para la gira de México. Esos saxos los grabamos toda la weá, reversionamos varias canciones para esa gira y puta lo estamos ocupando. Y ahora ya es como la última vez que lo deberíamos estar ocupando porque ya empieza el ciclo de los nuevos shows. Los estudiantes del rock. Ahí se vienen cositas. Puta, cuando salga yo siento que lo que más brillo va a pasar va a ser como ya. ¿Y ahora qué? Así como... Siento que es primera vez que me siento tan involucrado con un proyecto de larga duración de alguien, de cualquier artista. Puro quiero que llegue ya el día de que está afuera y ya nos echemos todos para atrás y veamos como le va y que explote la weá. Esto también es algo mío para ustedes, ¿cachai? Esto también es algo que viene muy de acá. Ve, 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 ve. Olé. No, no, es tu nombre. Ya, ya. Bueno, 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 bueno. Hay que volver. Sí, hay que volver. Conce los creamos mucho. Estamos acá en el Pariseo aún y miren con quién me encontré. ¿Cómo estáis, Dre? Vagán, weán, feliz. Conce siempre, weán, sorprende. El público acá siempre tiene como esa conexión especial. Están activos como con todas las canciones. Hermano, feliz. El show estuvo maravilloso. Si es que está viendo esto, Weiss, está vamos. No creo que lo esté viendo. Y el Listen in Party se viene, hermano. Se viene el Listen in Party con todo el 19, así que. Oye, ¿qué sorpresa nos puede encontrar en ese Listen in Party? Oh, es que si te digo ya no es sorpresa. Ya no es sorpresa, claro. La censuramos. No, van a ver varias cosas raras. No es solo Listen in Party. Bueno, ustedes saben, a mí me gusta hacer cositas extrañas, así que vayan con todas las expectativas que las cumplimos. ¿Ha habido algún acercamiento de los cuadros fantásticos? Solo voy a decir. Dejamos al Kun Kun ahí descansar que lo dio todo y quiere poder ir a ver el show. Me imagino que está sonando acril ahora mismo. Vamos a ir a ver a las acril, weán. Bueno, yo estoy grabando. ¿Cómo está? Finalmente. ¡No, no, no! Es que el de Nate estaba demasiado... Si, te creo. Loquita, porque acaba de bajar y yo dije, oh ya, es que yo recién estoy experimentando esto, esto de, si, muy loco. ¿De tu primer show? Si, es que había mucha gente y me estaban cantando las canciones y yo dije, que wea, wea, ya. Yo quedé loca, es que yo no pensé que la gente se iba a saber mis temas o que lo iban a gritar y cuando de la nave iba toda la gente cantando, yo dije ya, bueno chicos, ah. ¿Cómo te sentís con el crecimiento que has tenido, al menos en este último lapso de tiempo? Sabéis que ha sido, bueno, emocionalmente ha sido fuerte, como que el cambio de influencer a cantante, mentalmente y emocionalmente ha sido fuerte, como que de soportar. Pero nada, feliz, estoy demasiado agradecida con la gente que realmente está valorando el esfuerzo que estoy haciendo para alcanzar esto. Están pasando muchas cosas, un poco, segundo. Muchas gracias por estar desde el principio, porque este es el principio de un camino muy largo. Así que nada, de verdad, muchas gracias a mi gente de Conce, de verdad que el amor lo siento y aún estoy demasiado feliz que ya no puedo ni hablar. Ya, muchas gracias. Oye, a todas mi gente de Concepción, como siempre un agrado estar aquí, junto con ustedes vamos a romper esta noche en Pariseo, aquí, junto con mi hermano Frank Gotti, ya tú sabes, los más cabrones aquí, Only Bear, Ditch y El Triángulo. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sigo ahí, I want to be, I want to be, tanto el partido, I want to be, hey, 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 pero la tuya es así, ya va a ti. Ya mira, o sea, que ha venido, me pongo bien tu espada. Yo porque soy un loco, trae mi prendo un bomb, con un guille cabrón, dando un capullo como si yo fuera un ladrón, porque estos tóquiles están salvando como un ron. Y ahora están llamándome, porque estoy generando, y es para abusar, y yo le gastando, y yo, yeah, con el tránsito. ¡Para que sueliste! ¡Salí por divate! ¡Porque podrás llate! ¡Porque podrás llate! Aquí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí te viste para ganar, hermano. Oye, tú le tenís a entrevistador, estilista, todos los remix. Sí, tú acá, hermano, hoy día. Debe ponerle así como, incluso te vea los bunkers que lo toquean el Lola, la cantaron a pulmón, hermano, brígido, así que bacán. Por eso te preguntaron en el aeropuerto, si tenías alguna hueá especial para la gente de Conce, porque yo sabía de ser nex, pues yo lo escuché y dije en el Lola, y dije, la vas a tocar en Conce, este hueón no puede tocarla en Conce, y yo siento que es un poco un regalo también a la gente que es de acá, todos los penquistas, los bunkers dejaron la cagada cuando tocaron el reggae. Sí, pues cómo nos va a tocar los bunkers en Conce si los bunkers son de acá. Como un tributo a ellos también por la trayectoria que tienen, el respeto que yo siento por ellos, por la admiración también, me gusta mucho su música. Y ojalá algún día poder juntarnos, por último, a conversar, hermano, me gustaría conocerlos. Te doy una idea. Dígame. Pablito 360. Pablito 360, ¿sí o no? Una pesadilla en 3D. Una pesadilla en 3D. Estamos enfocados con el equipo en empezar a hacer como nuestras propias fiestas. La idea es que sea una experiencia desde que está ahí en la fila para entrar hasta que te vayas. O sea, hasta en el baño vas a poner un DJ. Cuando estuve allá en España, fui a una discoteca a conocerla y tenían un DJ en el baño, uon. ¡SAQUÉ! Allá habían purificadores de aire y todo. Y la gente vacilando en el baño, hermano. Oye, hermano, bacán. ¿Te sentiste bacán? ¿La gente te recibió de pana? Sí, hermano, bacán el cariño de la gente acá, el respeto, la buena onda. Siempre que vengo a Conce, hermano, es una energía bacán. Así que le agradezco a la gente de Conce. Gracias por su cariño, gracias por su respeto. Gracias por siempre estar ahí apoyando. No solo a mí, también a los cabros del género urbano que hemos trabajado, nos hemos sacado la cresta para lograr todo lo que estamos logrando. Así que, muchas gracias. Frasquito Pesadilla y Pabellito Pesadilla causando el terror una vez más. Y nosotros seguimos en este paricio porque el party no se acaba, ¿sí o no? No, el party no se acaba. ¿Dónde está Pabellito Pesadilla? El party infinito. Malivito. Mano, una preguntita, antes de subirte, ¿cómo te sentís antes de enfrentarte al público de Conce? De pana, mi hermano va a ser harto. que es eso en LV no perderme bueno aquí estamos, en Concepción, en la Punta Blue quiero saber que te pare ú Acho que te pareció el show hoy el día Pablo, como te sentiste aquí con la gente de Concepción y el maldito hermano que bueno mi hermano jajaja 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 eso fue todo hoy día bueno gracias a toda la gente de Conce aquí estoy con mi hermanito Pablito agradecido de toda la gente de aquí por el cariño como se siente hoy día? bien bien hace harto nos veníamos Conce harto tiempo si pues de los de los liberados los shows si pues estaba con ganas de darlo todo hoy día? si pues hermano con el énfasis chocó Frank Pesadilla ahora él se dedica a ser DJ yo me voy a dedicar a ser notero adelante la Junta Plus y 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 es que estamos muy ocupados últimamente hermanos sobre todo el David mucho tiempo ocupado entonces yo creo que cuando estemos en un mood de estar como chilling vamos a hacer cositas y me acorde cuando te viene el escenario los dos juntos en verdad cantando fashion girl fue cuando presentaron fashion girl ahí en la trampa cachai ee y siento que ha pasado mucho tiempo a pesar de que no ha pasado tanto tiempo ee no se si los dos se conocían mucho pero fue como hermano la mea bola hay un sistema a grabar con Keith Duke y una gente que viene así cabron y la wea y todo el mundo viendo como para arriba y ahora ya es como normal verlos juntos normal verlos sacar música juntos que ya hacer manera cara hace un año hace un año exacto más o menos fue como en abril un poquito menos de un año y fue brígido bueno en verdad desde que escuché al David supe que su voz era distinta hermano y supe que eso iba a ser algo que iba a pegar así brígido y aquí estamos ahora si como se sentís tu en ese momento igual no se va a grabar con Young Sister en ese momento ahora no se si ahora ahora soy futbolista ahora soy futbolista no al principio fue la mea bolada hermano si el tema cuando grabamos fashion girl yo venia de verlo en sus dos movistar hermano yo lo vi en el publico lo viste en el publico y me hizo asi tu estas ahi en la derecha si si no habiamos visto mucho en persona y después nos vio el metronomo si po en tu show claro y ahi como cada uno fue el publico del otro si ah fue la mea bolada porque igual era en ese momento entonces yo no cachaba mucho todavía caché y me ponia muy nervioso como la exposición y esas cosas y tambien que yo era fanatico de su música por malo me entendí y ahi despues hicimos la canción y lo fui conociendo mas lo agarramos a guate y de repente me conocio y ahora me odia jajajajaja que sabeis que ustedes saben a mi no me gusta mucho la entrevista hago lo que puedo pero pero la junta a mi me cae bien se aprecia se aprecia infinito oye ya para ir cerrando un poquito que fujo grabado con los munker con que banda grabaria jones sister con los vasques mas popero no se mas romantiquito como para las señoras asi en los 30 como oye ya para ir cerrando te vamos a tener a ti tambien en Pariseo que falla en santiago si bus si osea este ya estao terminando nos vemos en Pariseo por la Junta Blues de nuevo, de nuevo, de nuevo que voy a decir Pariseo ya, chao Pariseo a donde es la banda? nada asi como hoy el viernes sigan Pariseo a través de la Junta Blues los dos sigan, ojalá que los dos participen nada que lo se nos vemos en el Pariseo en Santiago en el club en el club hípico, donde es la banda? en la Junta Blues nos vemos en la Junta Blues en el Pariseo en el Pariseo nos vemos en el Pariseo directamente aquí en vivo por la Junta Blues Kid Voodoo y John Sister vayan a verlo